Ha pasado algo insólito. Resulta que uno de los reporteros de la mañanera más populares y conocidos en el país, Lord Molecula, ha puesto a temblar a El Universal y a su dueño, Juan Francisco Hilde Ortiz, al revelar de manera inesperada que él habría dado la prueba fundamental al dueño de El Universal cuando él era reportero de El Universal en el 88, en donde se demuestra que efectivamente hubo un segundo tirador y por lo cual hubo una conspiración. Por lo cual, si es todo esto cierto, El Duel Universal había sido parte de la misma conspiración y esto obviamente genera una serie de complicaciones, caray, que allá El Universal lo tienen total crisis y caos. Porque además está dando esto no de una manera espontánea, sino también que el propio presidente de la República ha reabierto un poco el caso, está impulsando la detención del segundo tirador, e incluso ha involucrado a Gerardo García Luna atrás de todo esto. Además también a Salinas de Gortare y a la propia DEA. Va incluso el presidente señala que todo lo que ha pasado recientemente con estos ataques salidos de la DEA de que es un narcopresidente, tienen que ver con el segundo tirador o la revelación del segundo tirador. Vamos a arrancar porque Lord Molecula, bueno, a pesar de que muchos creen que no es un periodista profesional, sí lo es, era reportero de El Universal cuando fue el asesinato de Colosio, perdón, en el 94. Y bueno, esto fue lo que reseñó. Y lo importante, ¿cómo se enteró de que hubo un segundo tirador que tenía la prueba documental en su mano? Sale El Líbano, ponen una silla y una mesa y se sube en esa mesa a El Líbano y da un par. Ahí está contando cuando El Líbano Sáenz revela oficialmente que Colosio había muerto. Pero lo interesante viene un poquito después, pero esto es un poco el contexto. El parte médico diciendo que oficialmente había fallecido el candidato. Aquí es lo más importante, presidente. A El Líbano le pedí que me diera el parte médico, entonces él accedió, me dio el parte médico y yo lo guardé. Entonces, pues ya en la noche se fue, viajamos a Magdalena de Quino a los funerales y después de ahí el periódico me pidió que me regresara a entrevistarme con Francisco Gili Ortiz, Juan Francisco Gili Ortiz. Entonces, llegué a Iturbide, número 7, a sus oficinas y le dije, pero previo en el avión, se los digo sinceramente, yo iba llorando y viajaba al lado mío una persona y me dijo que era médico y me preguntó que por qué. Le dije que yo era reportero y había sucedido esto y le mostré el parte médico. Entonces, venían ahí dos figuras dibujadas y se veía señalado el impacto en el cerebro y el otro impacto en el abdomen. Entonces, el doctor me dijo que habían sido dos tiradores, que eso lo tuviera en claro, que habían sido dos personas las que habían impactado al licenciado Luis Donaldo. Entonces, con esa información yo llegué con Juan Francisco Gili Ortiz, me recibió y le dije que lo que había sucedido. Él me comentó que yo le tenía que dar seguimiento a este caso porque había visto que también en semanas antes el licenciado Colosio me había dado una entrevista. Y bueno, sigue contando, pero lo importante es esto, que tenía un parte médico lormolécula en donde se demostraba que habían sido dos tiradores y que esta prueba, el parte médico, que finalmente es un documento, en donde, bueno, describen lo que encuentran obviamente médicamente al lado, en este caso una especie de primera autopsia, porque todavía, repito, acuérdense, ¿no? Está en cirugía y da el parte médico y ahí después viene la autopsia, pero bueno, ese es un documento importante, original, se le dio a Líbano Sáenz y entonces se lo da a Juan Francisco Gili Ortiz, donde se señalaban que habían dos tiradores. Esto provocó un sisma, un tremendo sisma en el Universal que han empezado ahora a intentar decir que esto que está diciendo Lormolécula es falso, a pesar de que, o te repito, él era reportero de la fuente policíaca del Universal en un espacio que se llamaba El Gráfico. Y así lo titula, así su columna principal de Universal, Lord Mentiras. Solo hay una cosa más repugnante, dice que en un, vamos a leerla, que en un periodista que convertirse en un burdo aplaudió al régimen ser un mentiroso. Carlos Pozos, quien se hace llamar Lormolécula, cumple con excelencia las dos cosas. A Pozos, su salamería y genuflexión le ha valido incluso convertirlo en un personaje de una sátira televisiva que lo presenta como un reportero que sirve como tapete del presidente. Ahora, fantasea al decir que tras el asesinato de Colosio en 94, él entregó el parte médico de la muerte al presidente ejecutivo y del Consejo de Administración, el licenciado Juan Francisco Gili Ortiz, o sea, el dueño, en el que se da cuenta de que aquel día, en Lomas Taurinas, recibió las balas de dos tiradores. La versión no solo es falsa, sino que carece y dice cualquier lógica. El propio Molécula dice que él entregó el parte médico a Hilo Ortiz, mismo que él asegura fue dado a decenas de medios de comunicación por el entonces vocero Lievano Sainz, en el que de ninguna manera se habla de algún número de tiradores, pues era un parte médico, no un peritaje. Y lo peor del caso es que Molécula jamás habló ni fue recibido por el licenciado Hilo Ortiz, por lo que es imposible que le haya podido entregar dicho parte médico o cualquier otro documento. Y por si fuera poco desdobro para un periodista ser entregado y mentiroso, el señor Pozo complementa su currículum con la virtud de ser un reportero perezoso, pues él mismo confiesa que no estuvo en lugar de los hechos debido a que el personal del PRI no le proporcionó transporte para ir al acto del que fue asesinado el candidato presidencial. En fin. Puso a temblarlos, ¿eh? Puso a temblarlos todo. Esta columna, la principal, le dedican a decir que es un mentiroso, un huevón, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo de menos. Lo importante es el documento. Esto es lo clave y lo fundamental. Documento que dice que habían dos tiradores. Por cierto, hay que ser claro. El documento no necesariamente dice que había dos tiradores. Lo que le dice la molécula es que habló con un médico y el médico dice, viendo esto, son dos tiradores, ¿no? Es una especie de análisis médico. Pero lo interesante es que en el parte médico, un médico lo pudo deducir, ¿no? Y eso es importante porque todo esto se encuadra no de manera casual, sino en medio de una polémica del propio López Obrador al revelar que, y la fiscalía también lo revela, ¿no? Que hay un segundo tirador que iba a ser detenido, pero que fue liberado. O sea, no pudo ser detenido por el Poder Judicial porque no hubo un amparo. Pero lo más interesante es que segundo tirador, ¿no? Cuando originalmente fue detenido en el 94. O sea, originante fue detenido en el 94, el segundo tirador. Y en el 94 fue liberado por García Luna, en aquel momento agente del CISEN. Esto es lo más interesante. O sea, Genaro García Luna en aquel momento fue a Tijuana a liberar al segundo tirador. O sea, implicadísimo. Y después de esto, ya ahorita que lo iba a detener la Fiscalía General República al segundo tirador, pues la sacan un amparo Piña, recordando que el Poder Judicial y Piña trabajan también para Genaro García Luna, e impiden su detención. Pero lo curioso no termina aquí. O sea, es que esto está súper interesante porque también el presidente ha embarrado, pues al principal, que bueno, todo el mundo piensa que Salir de Gortari fue el autor intelectual de este magnicidio. Y entonces el presidente revela, porque todo esto aparece, ¿no? El segundo tirador, Genaro García Luna, y casi de inmediato aparece el reportaje de la DEA y de los tres medios, y que es un narcopresidente. Y el presidente dice, ¡Ah! Aquí hay mano negra y es Salinas de Gortari. Porque López Obrero señala que todo este show del narcopresidente, que le están intentando decir, sale una vez que se empiece a hablar del segundo tirador. Porque, repiten, si hay un segundo tirador, no es una sesión solitaria, es una conspiración. Y peor aún, si el segundo tirador es del CISEN, significa que el gobierno de Salinas de Gortari sí estuvo involucrado. El presidente así lo señala. Llegando a la conclusión de que todo esto lo armaron a partir de que se dio a conocer lo del segundo tirador contra Colosio. No sabía que García Luna había ingresado al CISEN, a este sistema de espionaje, junto con Salinas de 1989. Y no sabía que a él le toca ir a buscar, a liberar al que supuestamente fue el segundo tirador que trabajaba en el CISEN. Entonces esto es lo interesante. Y ahora Lor Molecula saca un nuevo dato de que hubo también una gran, claro, conspiración para encubrir el crimen. Y bueno, pues el dato es que él tenía la prueba, se la pasa al director universal y el director universal parece que la destruye por completo. Una vez que, bueno, al final le llega la orden de la presidencia. En aquel momento hay que acordarse, pues sí había un gran control de la prensa nacional por parte de la presidencia y pues obviamente ahí está. Pero ahora sale todo ese elemento. Qué interesante se está poniendo este caso. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.